porque en aquel entonces todo este suceso se estaba recién iniciando y lo más importante es que los auditores comenzaban a ser testigos de los fenómenos que se estaban empezando a presentar ante toda la gente que concurría y que podía demostrarse a través de algo tan importante como es la grabación que cada persona pudiera tener conocimiento de lo que decía la Santísima Virgen ya nosotros decíamos con una fe íntima interior siempre preocupados de eso sí de ser objetivos pero teniendo en el fondo la convicción de que había una manifestación definitivamente hablando con una fe humana de origen sobrenatural fue para nosotros, estábamos recién comenzando, no teníamos mucha experiencia pero creo que con la ayuda del cielo pudimos aportar con nuestro granito de arena para esta causa y se logró ese objetivo de todas maneras gracias 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 gracias